María Vázquez ya ostenta el bastón de mando de Almería y comienza a introducir pequeños cambios en su equipo de gobierno. Lo más urgente era asignar área a Jesús Luque, el concejal que sustituye a Ramón Fernández Pacheco y que se encargará de promoción de la ciudad. Que incluye, aparte de la restauración, la hostelería, lleva también mercados, mercadillos, comercios, va a llevar también el carnaval y los temas de cine, la film office. Esta incorporación provoca movimientos en Carlos Sánchez, que pasa a ser concejal de Economía y Contratación, y en Juan Juan Alonso, que se encargará del área de Presidencia y Planificación. Ana Martínez La Bella será la nueva portavoz del equipo de gobierno y Sacramento Sánchez y Diego Cruz incorporan a sus carteras competencias en playas y en Semana Santa y museos, respectivamente. Son pequeños cambios, pero somos el mismo equipo y son personas muy experimentadas, que asesoran perfectamente, que conocen a los almerienses, que conocen las necesidades de Almería y que lo van a hacer maravillosamente en su nueva responsabilidad. Comienza así a rodar el nuevo Ejecutivo Municipal que lidera María Vázquez. Tenemos dos objetivos. Uno de ellos es cumplir con los compromisos que adquirimos con los almerienses en el 2019. Hay proyectos ya iniciados, hay proyectos licitados y que se tienen que ejecutar, no solamente en obra, sino con convenios, con asociaciones, con mujer, con la ONG, el edificio Alma. Hay muchísimos proyectos que hay que culminar. Y luego también, bueno, de cara al nuevo presupuesto sí que hay que marcar un poco la impronta de la nueva, no es una nueva visión, pero sí, bueno, algunos asuntos que me gustaría destacar. Temas de los que ya habló Vázquez en su discurso de investidura. La apuesta por la generación de empleo, por la sostenibilidad, por el turismo y por la inclusión. Yo creo que son cuatro pilares básicos, que son muy genéricos, pero que engloban la filosofía de una Almería que crece, que tiene talento y que puede aportar muchísimo todavía al conjunto de Europa. Arranca los motores el equipo de gobierno local, que le pondrá mucha ilusión y ganas a los nueve intensos meses de trabajo que tiene por delante antes de las próximas elecciones municipales.